El caso Gerardi y la vinculación del sacerdote Mario Orantes sigue dando de qué hablar. Consultamos con guatemaltecos para conocer qué opinan de esta situación y la posible excomunión del religioso de la Iglesia Católica. Yo creo que es importante que el sistema de justicia dé la última palabra. Lo único que queremos como guatemaltecos y guatemaltecos es que se aplique la ley como debe ser, con equidad y justicia sobre todo, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que también se hagan las investigaciones pertinentes y que realmente se juzgue a quien se debe de juzgar. Es una persona que usaron como mártir, como caudillo, porque no fue yo, en mi criterio como digo, no fue culpable. Estaba oyendo yo a través de las noticias que iba a haber un juzgamento eclesiástico, pero tomando en cuenta todas las averiguaciones del Ministerio Público. Si él cometió el delito que se le emputa, por lo cual estuvo detenido, sí, debería ser excomunado. Pero si no, como es la última palabra, la tiene Dios, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo en que él siga siendo sacerdote, porque no se provó culpabilidad, pero tampoco hay mucha inocencia de parte de él, porque también estuvo implicado, ¿verdad? Entonces, ahí sí que decide adiós, porque él fue un siervo de Dios, pero que estuvo implicado en un delito. Gracias.